La conductora de este ciclo, que me deja la difícil tarea de tratar de reemplazarla cada vez que viaja, porque seguimos sumiendo a Córdoba y nos vamos directamente a Colonia Carolla, Ale García Crisanec. Querida Ale, qué placer recibirte y qué bien acompañada que estás. Sí, muy bien acompañada y qué placer que vos estés siempre allí en la co-conducción de este noticiero que nos encanta hacer Córdoba Noticias a través de la pantalla de Canal Sergentini, mostrando a todo el país. Mirá con quién estoy, buena compañía. Claro, la intendenta de Colonia Carolla, Paola Nanini, ya está acá y tenemos aquí el protagonista, Majo, de lo que va a ser el próximo domingo 13 de septiembre, que es esta clásica fiesta provincial del salame típico de Colonia Carolla. Paola, bueno, gracias por recibirnos como siempre con tanta amabilidad, con tan linda gente, venir a Colonia Carolla, uno viene a disfrutar. Así es, y bueno, festejando lo que mejor sabemos hacer los carollenses, que es hacer salame. Para quienes no saben por qué Colonia Carolla hace salame y te dicen, Colonia Carolla, trajiste salame a donde vayas. ¿Por qué hacemos salame? Nos remontemos en el tiempo, en 1878 se funda Colonia Carolla, la gente no tenía agua, bueno, hubo ahí unos varios años hasta que llegó el agua, pero no había ladera. Entonces, ¿qué hacían? Hacían sótanos. Unos sótanos que se quedaban 5 metros hacia abajo, a la orilla pasaba la sequía cuando logramos obtener el agua. Entonces, había una temperatura y un frío especial para conservar los comestibles. La carne, por ejemplo. ¿Y cómo conservamos la carne? Embutiéndola. La mejor forma de embutirla trajeron esta receta desde el friuli, pero allá se hace solo con cerdo. Acá se le agregó carne vacuna. Esa es la diferencia del salame de Colonia Carolla con el salame friolano. Y así conservaba la carne a través de estos embutidos en el sótano y durante 6 meses la familia tenía carne para comer. Y ahí nace nuestro emblemático salame que tiene que estar siempre en un buen sótano. Sí, sí, sí. Nos decían, Martín, Marcelo, que el sótano es lo que determina el sabor del salame. Y eso es lo que le hace tan característico aquí a Colonia Carolla. Majo, me imagino que vos estás sorprendido porque yo con Paola, como intendenta, me ha tocado entrevistarla desde lo político, desde lo cultural. Es un libro gordo que sabe absolutamente todo. Bueno, volvemos al inicio de aquella conversación. Colonia Carolla tiene identidad y lo vivís, lo transmitís, y es parte de esta historia que la hace tan rica. Sí, y que también nos hemos dedicado a estudiarla la historia, porque no es solo que Colonia Carolla sabemos quiénes somos, cómo nos fundamos y qué queremos hoy. También hay un estudio. Esto que te decían los chicos del sabor del salame, tuvimos nueve años investigando con universidades, con especialistas, con Indy Carnes, qué era lo que nuestro salame era tan particular. Hicimos salame y lo llevamos a otras ciudades a estacionar, hicimos en otras ciudades y los estacionamos acá. Y pudimos determinar qué eran los sótanos, la particularidad de la humedad. Pero así como hicimos con los salames, hacemos con cada parte de nuestra historia, con nuestro archivo histórico en el cual desmenuzamos las historias familiares, desmenuzamos nuestra historia del agua. Y eso hace también que quienes nacimos, pero también quienes adoptaron Colonia Carolla como su ciudad, podamos conocer también nuestra historia, es a ir amando y disfrutando también de nuestras tradiciones, de nuestra cultura, como la que tenemos acá en la mesa. Bueno, Pau, tiene que ver con el próximo domingo 13 de octubre. Recién creo que dije septiembre porque es la memoria, pero el próximo domingo viene la fiesta provincial del salame típico. Y la bendición, me decías, que entraste acá y dijiste, qué bendición la lluvia. Porque acá, llueva o no llueva, la fiesta se hace. Acá la fiesta se hace con lluvia, con frío, como sea, la fiesta se hace porque festejamos nuestra producción. Y elegimos octubre porque octubre es emblemáticamente la fecha en la que se hacía hace muchísimos años, con la banda de Jorge Ardu, que venía los sábados a la noche a Colonia Carolla, y un club que se llamaba el Club Juventud Agraria Colón, en el cual tres vecinos charlando sobre el vino y el salame de Carolla dijeron, che, y si hacemos una fiesta y el Club Juventud Agraria empieza a hacer esa fiesta, que con el tiempo fue cambiando de formato, con tarjeta, sin tarjeta, de noche, al mediodía, bajo los plátanos, pero es el Club Agraria quien sostiene y sostuvo siempre esta tradición, que hoy la seguimos recuperando y siempre en esta fecha. Ya no está Jorge Ardu, está Orlando, pero no canta, ni toque el acordeón, vienen otras bandas a acompañarlo, pero siempre con ese tenor y con esto de festejar la producción y también festejar comer en familia un domingo al mediodía. Bueno, a mí me sorprende también, y si quiere Ricardo, acá en el Bar 9 de Julio, que es un clásico casi 100 años, este lugar es un emblema de Colonia Carolla, si quiere traer el vermú, yo lo acepto, total no estoy asignada como conductora. Pero en base a esto que vos decías, la producción local, esa calidad artesanal que lo distingue, y a mí me llama la atención que no solamente vienen los lugareños, es el turismo que se prepara para desembarcar en esta fiesta y venir a disfrutar con ese vermú, con ese fernecito, digo, algo tan clásico nuestro y con un sabor único. Yo creo que la mayor descripción de nuestros eventos es que venís, te sentís que venís a visitar a tu familia, te sentís en familia, te encontrás con gente de todas las edades bailando, con la gente convidando su comida en las mesas, yo creo que esta fiesta, al igual que la fiesta de las comidas típicas, son fiestas en las que uno siente que vino a visitar a un pariente, a Carolla, y sobre todo aquellos que tienen una raíz italiana también, y te pasa que la gente te va diciendo, vos sabés que mi nono hacía eso, vos sabés que mi abuela cocinaba así, el tema del vermú, que se ha perdido en otras localidades y nosotros lo seguimos teniendo, la gente se sorprende y dice, yo me acuerdo que le iba a buscar a mi abuelo para ir a hacer las compras y estaba tomando la vuelta en el club. Es eso, es un poco también recordar esa vivencia de nuestros abuelos que nosotros sostenemos y que en otros lugares no, y la gente viene y se encuentra con una porción de su historia también. Claro, bueno, si llueve, ¿qué está pronosticado en el club? ¿En dónde nos vamos a encontrar a partir del mediodía el próximo domingo 13? Hacemos la fiesta siempre alrededor del club, en la puerta o adentro. Si no llueve, nos quedamos afuera abajo de los plátanos. Si llueve, nos metemos al club que tenemos capacidad también para hacerlo, es un club inmenso. Al frente tenemos una bodega también que la gente puede visitar, tenemos lugar de estacionamiento, lugares comodísimos. Cuando llueve, vamos adentro, no llueve, lo hacemos afuera, pero la fiesta se hace. No hay buenos ni malos días, hay días distintos. Y si es un día distinto, se hace adentro. Me encanta. Bueno, vos recordás, a ver, alguna anécdota, algo de tus abuelos, de haber vivido en fiestas anteriores. Porque esta fiesta, ¿cuántas fiestas llevamos ya de lo que es la fiesta provincial? No me acuerdo el número de las fiestas provinciales. Muchas, se me toca cubrir muchas. Porque, a ver, lo importante también de esta fiesta provincial y lo que te quería preguntar era la indicación geográfica que han marcado con estos productos, ¿no? Que es algo fabuloso porque acompaña al municipio a que esto realmente tenga la calidad y la proyección y hasta la exportación. Porque digo que el que viene dice, indicación, me lo llevo. Hace 43 años, ahí me dictaron los chicos, 43 años, hace la fiesta. Y tengo una anécdota maravillosa. Y cuando comenzamos le dije, fue en el año 2003, ahí me tocó en ese momento, yo trabajaba en el área de turismo, juntamos a todos los productores de salame de la zona y le dijimos, bueno, queremos contarle que hay un sello que se llama indicación geográfica que va a conservar nuestro nombre. De la usurpación externa, de aquellos que uno encuentra en la ruta, dice salame de carolla y le das la etiqueta y no es de carolla. Y esto nos va a ayudar, pero necesitamos tener una receta única. ¿Quién nos dice su receta? Se fueron todos. Nadie quería, obviamente que nadie quería contar su receta. Porque nadie quería contar. Su receta era familiar. Nadie nos quería contar. Entonces en la segunda dijimos, bueno, no nos quieren contar, entreguenos un salame cada uno y nosotros hacemos los estudios. Así que bueno, fue casi seis meses para que nos contaran. Hay secretos que se los guardaron. Pero pudimos encontrar en ese momento entre 14 productores una receta unificada en general. Cuanto de cerdo, cuanto de tocino, cuanto de vacuno. Hay cosas que todavía no nos han confesado. Pero hemos logrado una receta única que es la IG y que hoy la siguen conservando varios productores. Algunas están un tiempo y salen, depende de su producción. Pero lo más importante es que la IG en Colonia Carolla nos sigue marcando una identidad y que nos ayuda también para protegernos de cuál es el salame de Carolla. Ale. Pero ya que estamos, les tiro unos tipos de quién van en la ruta, quién van a un lugar turístico y le ofrecen salame de Colonia Carolla. Los salames de Colonia Carolla nunca miden menos de 21 centímetros. Ah, pará. Majo, escuchá este dato. Sí, sí, sí. Menos de 21 centímetros no es de Colonia Carolla. Bien. Eso ya es salamín y nosotros no hacemos salamines, hacemos salames. De 21 a 30 centímetros, tiene ataduras, ustedes van a ver con un hilo, tiene entre tres o cuatro ataduras, no es que está solo el salame, tiene en la punta un hilo, tiene varias ataduras, las tripas son naturales, por lo tanto hace moho alrededor, hace moho alrededor y la mejor manera de darnos cuenta si un salame de Colonia Carolla, obviamente que es viendo la etiqueta y leyendo y si no tiene anteojos, pídale a alguien que lo lea porque a veces las letras son muy chiquitas, que diga Carolla. No, me encanta, Majo, mirá, Ricardo entra, por favor, Ricardo lleva 42 años trabajando en este bar, es parte también de esta gran familia, gracias por, mirá lo que es esto, o sea, vamos a tener el vermut clásico, el pancito casero, Majo, yo para todo el equipo allá, sí, mirá, no los quiero generar envidia, pero acá es, y vos lo tomás al vermut así con el famoso pineral también. La verdad yo no tomo alcohol, yo no tomo alcohol, pero sí, 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 he tomado en algún momento, y yo me acuerdo mi abuelo lo tomaba así, yo era de las que venía a buscar el abuelo acá el 9 de julio, antes del mediodía, decirle, la nona te pide que vayas a hacer las compras, por la costumbre, pero sí, es una costumbre, y es maravilloso a la tardecita también cuando pasás por acá, esto es una esquina céntrica de la ciudad, entonces todos pasamos y te encontrás con la gente, te mandan el árbol. Me encanta, el próximo domingo, sí, Majo, te escucho, para ir cerrando. Sí, para destacar, qué gran confidente que es la intendenta, porque claro, ha logrado conservar el secreto de todos los productores de Salambe, pero por otro lado también, Ale, qué bueno sería conocer cómo tenemos que ir preparados económicamente, cuáles son algunos precios de referencia a tener en cuenta para el encuentro del próximo fin de semana. Sí, mira, te digo que son productores y es muy accesible, yo estuve averiguando algunos precios, porque me dice Majo, bueno, ¿y cómo tenemos que ir preparados económicamente? Acá es producto de primera calidad y sale del productor directo a la posibilidad de compartir esta fiesta provincial. Sí, y nosotros hemos enfocado en esta fiesta, que es una fiesta también accesible. Alguien que viene con 20.000 pesos, un matrimonio viene con 20.000 pesos, se puede comer una picada, tomar una gaseosa, él lo pueda hacer, y después obviamente vas a tener comidas calientes que salen un poquito más, pero la idea es tener una oferta, e inclusive la comida este año la va a hacer el mismo club, lo que también hace que sea un poquito más económica. La idea, a ver, nosotros no hacemos estos eventos para ganar dinero en la fiesta, sino para que todo el mundo pueda venir a probar nuestros productos y después vuelva a comprarlo. Y nosotros, la meta que tenemos es que cuando vuelvan a sus ciudades digan, no sabes lo rico que es el Salome de Colón de Carolla. Esa es la meta de estos eventos, obviamente que tienen algunos costos para poder solventar la organización, más en estos tiempos que los municipios nos está costando. La parte económica, obviamente que tiene algunos costos, hay un mínimo costo de estacionamiento, las picadas tienen su valor, pero son bastante accesibles, la idea es que pueda venir todo el mundo y que con poquito pueda pasar una tarde. ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Gracias! 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 Gracias.